Jóvenes Ambiscú de Platanares es un grupo que nació en Pérez Ceredón con el fin de proteger el medio ambiente. Está conformado por muchachos vecinos de 11 de los 14 pueblos del distrito. Es un comité de jóvenes promotores del ambiente, bienestar social y cultura del distrito. Somos jóvenes organizados en pro de derechos humanos y compartimos un enfoque humanista. Estos jóvenes básicamente nos dedicamos a dos labores, labores sociales y labores ambientales. Ejemplo, hacemos recolecciones de residuos sólidos en las calles de nuestras comunidades. Le damos una debida separación y las transportamos a un lugar, a un centro de acopio de basura donde se le da su correcto proceso. Además de las labores sociales, que trabajamos de la mano con las asociaciones de desarrollo integral de cada comunidad. Trabajamos en proyectos que traigan desarrollo a nuestras comunidades. Siempre y cuando aportando las ideas de nosotros como jóvenes. Cabe mencionar que una de las ideas y una del enfoque de estos grupos es educar a los vecinos en diferentes temas ambientales. Además de fomentar en nuestras comunidades valores humanitarios como lo son el amor, la solidaridad, el respeto y la empatía. El grupo realiza tareas como recolección de residuos, donde han encontrado que muchas personas están acostumbradas a tirar la basura de sus casas en terrenos y paradas de autobuses. Encontramos con que vecinos de las diferentes comunidades del distrito de Platanares se acercan e irresponsablemente depositan sus desechos sólidos en diferentes puntos, como cuerpos de agua, paradas de autobuses, alcantarillados, propiedades privadas, entre otros. Nosotros, este grupo de voluntariado, lo que queremos es hacer conciencia que usted sea responsable de sus desechos sólidos y que por favor entiendan la problemática que hay y que nos afecta a todos. Realizar una adecuada separación y aprovechar los residuos valorizables, que son aquellos que podemos recuperar materiales y dar un aprovechamiento energético. Es importante mencionar y enfatizar que toda persona generadora de residuos es responsable de gestionarlos adecuadamente. Y pues bueno, ¿qué podemos hacer? Por ejemplo, con los residuos orgánicos biodegradables, que son los restos de alimentos, frutas, verduras, estos tienen la particularidad de que pueden ser gestionados mediante técnicas en el hogar. Por ejemplo, el compostaje, que luego va a ser un nutriente para nuestros suelos. Con el resto de residuos valorizables, como plásticos, papel, cartón, aluminio, con eso es importante incentivar a grupos organizados de jóvenes, mujeres, asociaciones de desarrollo, para que habiliten y administren centros de acopio locales, que luego puede ser un recurso o ingreso económico para familias de la comunidad. Los jóvenes hicieron un llamado para que más muchachos se sumen. Para hacer un llamado a los jóvenes de nuestras comunidades a que se unan a estas iniciativas, a que participen de estos proyectos, que traerán progreso a nuestras comunidades. Hago un llamado también a los líderes del Distrito de Platanares y a los líderes municipales a apoyar este tipo de proyectos y a trabajar de la mano con el desarrollo sostenible. Si desea conocer más del grupo, los pueden encontrar en Facebook como Jóvenes Ambiscu.